No, no, aguanta, espera, ¿eso es Tylo? ¿Qué es eso? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué haces ahí, Fred? Estuve en Kung Fu Panda 3 todo el tiempo y no me di cuenta. Pero qué imbécil. Ah, bueno, no importa, es hora de hacer una teoría. Esperen, voy por mi hierba medicinal. Ok, aunque Kung Fu Panda parece solo la historia de un panda gordo que practica Kung Fu, en realidad oculta muchos misterios. Y aunque tuvo tres películas, hay muchas cosas que aún no se resolvieron. Y que sí, podría dar pie a tener una siguiente película, pero no queremos esperar a eso. Pues sí, güey, no mames. Por eso el día de hoy te contaré lo que pasó en Kung Fu Panda 4. Eso me prende. Pero antes de continuar, por favor, suscríbete, activa la campanita en todas y yo seré tu maestro. Entonces yo soy tu maestro. ¡Ajá, sí! En las tres películas de Kung Fu Panda nos mostraron la evolución de Po. Un panda obeso aprendiendo artes marciales de una rata en bata. No llores. Está bien. Y aunque sí, al final de su trilogía se transformó en el guerrero dragón para hacerle la embarazación a Kai. Lo cierto es que vimos una versión inmadura del panda que aún no alcanzó todo su potencial. Por eso para esta cuarta película pasarían 50 años en el futuro. Y no, ya no existiría el Po infantil. Solo el guerrero dragón. El maestro de Kung Fu más poderoso de todos los tiempos. Vencedor de Tai Long, Shen y Kai. El panda leyenda de leyendas. Era tan letal que sus enemigos quedaban ciegos por la sobreexposición a tanta barbarosidad. ¡Rotas! ¡Es este bárbaro! Sin importar cuántos adversarios se enfrentara, ninguno estaba a la altura de su poderibilidad. ¡Nunca antes un panda había sido tan temido! Y tan amado. Pero aguanta, aguanta, 50 años no son demasiado, pues el tiempo de vida de los personajes de Kung Fu Panda en realidad es bastante largo. Así que no, no vas a ver a un Po en silla de ruedas, sino más bien a un Po adulto. El cual habría abandonado el templo de Chifu para crear uno propio. Lugar donde educaría a los pandas de su aldea. Pero no, no todo puede ser siempre felicidad. Durante años Po había derrotado a todos los villanos que se le enfrentaron. Pero las cosas cambiarían con la aparición de Wukong, el dios del Kung Fu. ¡Oh, por Dios tengo miedo! Al comienzo de la existencia misma, Wukong, un mono solitario intentaría crear vida. Fraccionando parte de su energía vital en cada ser vivo. ¡Pobre cosita fea! Pero gracias a esta soledad, este mono descubriría la energía del Chi. Y la conexión que tenía con su mente y su cuerpo. Entrenando y fusionando esto, convirtiéndose en el creador del Kung Fu. Entonces el mundo se poblaría. Y todo se volvería paz y armonía. Hasta que un día el corazón de Wukong se llenaría de odio. Esto por haberse vuelto débil luego de haber dado tanto Chi durante tantos años. Wukong lo quería de vuelta. Así que empezaría a arrebatar la energía vital de los aldeanos para recuperar su poder. Claro esto hasta ser detenido por Li, su sucesor. Es aquí donde empezaría la mayor batalla del Kung Fu de la historia. La cual terminaría con Li sellando a Wukong jurando regresar en caso él escapara. Esa es una historia de origen brutal. Ahora sí volvemos al presente o más bien a la batalla final de Po vs Kai. Ya que este sería el comienzo de esta historia. Ya que su batalla habría destruido la prisión de Wukong. Y habría escapado sin que nadie se dé cuenta. Este durante estos 50 años habría estado entrenando y recuperando parte de su Chi. El cual su hijo se halló hace muchísimo tiempo. Pero ahora Wukong estaba listo para recuperarlo todo. ¡Salió cerca! En el pueblo Chifo y los cinco furiosos intentarían detener a un mono loco. El cual había absorbido la energía vital de todos en el pueblo. Entonces la batalla épica comenzaría. ¡No! ¡Los cinco furiosos! A pesar de ser maestros del Kung Fu y de resistir los golpes destructivos de Wukong. Todos perderían esta batalla. Y la pelea terminaría con Tigresa lanzándose al vacío con Wukong. Sacrificándose para salvar a sus amigos. ¡Ajá! ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Luego de varios días Chifo y los demás llegarían a la aldea de Pandas de Po. Donde le contarían sobre Wukong y la muerte de Tigresa. Po llorando les pediría quedarse a sanar sus heridas en lo que él encontraba a ese mono desgraciado. El guerrero dragón había vuelto. ¡Que se armen los putazos! Po encontraría fácilmente a Wukong. Y antes de que este siquiera pudiera hacer un movimiento. Po rápidamente le aplicaría la técnica de congelamiento de Uwe. Pero no pasaría nada. En ese momento Wukong jaurcaría a Po diciéndole. Eso no funciona en nosotros hijo. ¿O acaso lo olvidaste? ¡Ay no! ¡Espera! ¡Me hago pipí! Aquí es donde comenzaría la verdadera batalla. En la cual Po pelearía como en los sueños que siempre tuvo. Como si ya hubiera vivido esta pelea antes. Pero justo cuando empezaba a recordar todo sería asesinado por Wukong. ¿Por qué me golpeas? Porque dices locuras. A ver, a ver, a ver. Primero le das a Po un supuesto padre cuando ya tiene como dos. Y ahora lo asesinas. ¿Qué te pasa? Pues ya siéntate señora que todavía esta historia no acaba. ¿Saben qué? Son unos depravados. Una vez en el reino de los espíritus. Po se volvería a encontrar con Uwe. El cual le abriría la memoria contándole la leyenda de Wukong y su hijo Lee. ¿Qué? Uwe le contaría a Po que sus deseos de pelear y sus sueños de Kung Fu. No serían una coincidencia. Ni producto de su imaginación. Sino que eran reales. Ya que eran memorias de su vida pasada. En ese momento Po recobraría toda la memoria. Y le preguntaría a Uwe dónde estaba Tai Long. Era momento de hacer las paces. Patricio estás loco. Ok. En Kung Fu Panda 3 por unos instantes vemos el jade de Tai Long como amuleto de Kai. Y esto sería porque luego de la llave de Akilarushi. Po mandó a Tai Long al reino de los espíritus. Lugar donde fue absorbido por Kai. Pero esto no terminó aquí. Luego de que Po le hizo la embarazación dándole todo su chi. Este jade se rompió. Y Tai Long fue liberado. Quedándose hasta ahora en el reino de los espíritus. Eso tiene sentido para mí. La cosa es que Po sabía esto. Y después de 50 años pensó que era una buena idea irle a pedir ayuda a Tai Long. Obviamente este men le contestaría con un puñetazo el cual Po desviaría con facilidad. Y sería este momento cuando Tai Long se daría cuenta que Po ahora estaba en otro nivel. Pero también se daría cuenta que él no había ido hasta ahí para pelear. Po tocándole el hombro le contaría sobre la muerte de Tigresa y el poder de Gu Kong. Pidiéndole ayuda uniéndose a su equipo. Los alumnos de Chifu unidos en la batalla final. Tai Long riéndose un poco aceptaría haciéndole una reverencia a Po. Diciéndole que todo este tiempo no volvió por vergüenza. Y ahora por fin tenía un motivo. Proteger a todos y vengar a Tigresa. Gu Kong ahora estaba muerto. Ay que hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. En ese momento Po usando su bastón regresaría de la muerte junto a Tai Long. El equipo por fin estaría completo. Pero antes de ir a la batalla final Tai Long haría las paces con Chifu. Abrazándolo, pidiéndole perdón. Para luego congelarlo a él junto a los otros usando la llave de Uwe. Para luego decirle lo siguiente a Po. Esta es una batalla que solo podemos pelear los dos. Porque es para protegerlos. No te hagas al sorprendido. Esta vez si le entendía la primera. Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. En ese momento Po sonriendo se pondría su capa e iría junto a Tai Long a derrotar a ese mono. La batalla final comenzaría. Gu Kong ahora era más fuerte que antes. Pero Po y Tai Long juntos lo eran aún más. Luego de varios golpes, Gu Kong quedaría muy débil. Y Po junto a Tai Long usando todo su chi lo sellarían para siempre. Eso sí que es otra onda. La batalla había terminado. Pero los AD recién se acercaba. Uwe aparecería trayendo malas noticias. El alma de Tai Long no podría vivir en la tierra. Ya que siempre le pertenecerá al reino de los espíritus. Y ya era momento de regresar. ¡Maldición! ¡Llévenme! ¡Por favor! Pero antes de que Tai Long se fuera con Uwe, Po lo detendría. Tocándole la frente, pasándole todo el chi del guerrero dragón. Todo mientras miraba a Uwe diciendo que él iría en su lugar. En ese momento Uwe miraría a Po con mucho orgullo mientras ambos se desvanecían. Todo esto mientras Tai Long escuchaba sorprendido las últimas palabras de Po. Protégelos mejor que yo. Guerrero dragón. Seguido de las palabras de Uwe. Te dije que no estabas listo. No que nunca lo estarías. Po y Uwe se desvanecerían para siempre. Dejándole el legado de guerrero dragón a quien siempre quiso serlo. El maestro Tai Long. ¿Qué será este cálido sentimiento que viene desde el fondo de mis hijos? Y este sería el final. Po y Uwe se irían a vivir como reyes al reino de los espíritus. Tai Long ahora como guerrero dragón se volvería el maestro del templo de Po. Desde donde se dedicaría a cuidar a todos sus amigos y a la aldea de pandas. Ah sí, también levantaría una estatua gigante de un panda. Con las iniciales del nombre del templo. Kung Fu Panda. Ok, hasta aquí el video de hoy. Ya sabes que si quieres más teorías así, pues solamente regálame tu like. No, en serio. Si le hacen la embarazación al botón de likes, pues yo voy a tener que subir la teoría muy pronto. La que se viene, síndrome está vivo en los increíbles 3. Sí, al parecer no murió en el avión y yo te voy a contar por qué. Pero la verdad todo depende de ti. Así que regálame tu like. Y antes de acabar, acá están mis hermosos degenerados del día. Ya saben que los quiero, a veces me olvido de ponerlos, pero acá están. Si quieres salir aquí, solo comenta lo que sea y saldrás en el próximo video. Y aquí están los nuevos miembros del canal. Vamos viejo, es súper barato y te voy a saludar en cada video. Espera amigo, me provocarás un paro cardíaco. En fin, esto fue todo y si puedes, comparte el video con un amigo. Me ayudarías muchísimo. Los amo 3 millones, boys. No, 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 no.